... Bienvenidos amigos televidentes a Pensamiento Crítico aquí en Ecuador TV. El día de hoy vamos a tener a Virgilio Rodríguez, historiador y escritor, para hablar sobre su última obra. Y también tendremos a Gabriel Paez, director de Filmarte, para hablar sobre la presentación de la película Vengo Volviendo. Le doy la bienvenida a Virgilio Rodríguez, como dije, historiador y escritor, quien ha escrito este libro, Un Revolucionario Presidente, su vida y pasión por la patria. Virgilio Rodríguez, muchas gracias por estar con nosotros. Y la primera pregunta es, ¿qué te lleva a escribir y publicar este libro de contenido político realmente? Bueno, en primer lugar, muchas gracias distinguido Carlos. Un saludo cordial a todo el pueblo ecuatoriano, a las compañeras y compañeros revolucionarios. Bueno, la ideología que tiene el compañero Rafael Correa me inspiró para poder escribir este libro. No obstante que yo soy autor de 35 libros, porque veo en él que tiene algo del comandante Alexandre Empetión. Él tiene algo en su alma y corazón de Simón Bolívar. Él tiene algo en su alma y corazón de Abraham Lincoln. Él tiene algo en su alma y corazón de Loy Alfaro. Él tiene algo en su alma y corazón de Martin Luther King. Y por supuesto, del Che Guevara. Desde que él era un niño, siempre estuvo involucrado en el trabajo social. Y actualmente, como presidente, lucha por sobre todas las cosas, para que todos los ecuatorianos alcancemos la igualdad social. Ese es el motivo que te lleva a escribir el libro. Ahora, ¿qué podemos encontrar en estas páginas? Bueno, este libro de 340 páginas contiene las biografías de Rafael Correa Delgado, Lenín Moreno Garcés, Jorge Glass Espinel, más todos los logros del gobierno. Detallados cronológicamente, además de los informes oficiales del CEMPLADES. Está basado en testimonios de familiares, amigos, de exvecinos, de excompañeros del Movimiento Azcabo, de excompañeros de escuela, colegio, universidad, de exprofesores. Cuando Virgilio Rodríguez dice testimonios, me lleva a lo que dice la portada del libro, Vida, Pasión por la Patria. ¿Qué hay algo de nuevo en la vida y en esa pasión por la patria que mencionas en el libro? Bueno, el presidente Correa, desde que era un niño, siempre ha tenido pasión por la patria. Cuando yo le entrevisté a la señora Mercedes, la nana de Rafael Correa, ella me contó que cuando le servía la comida, él, bueno, tenía cinco años, ¿no? Cogía un banquito, le cogía de la mano y le hacía sentar en el puesto de él. Y en el banquito se sentaba al lado y les decía, cuando yo sea presidente, la vida de todos va a cambiar. Y de niño jugaba a ser presidente. Igual cuando estuvo en Zumbagua como misionero, también les hablaba de que iba a ser presidente. ¿Tú crees, y en este libro lo reflejas y pregunto, ¿tú crees que él se preparó para ser presidente? Que en el norte de su vida, o como diría él, siendo de izquierda, en el sur de su vida, estaba el querer ser presidente del Ecuador. Sí, yo pienso que sí. Y Dios hizo justicia con el pueblo ecuatoriano al ponerle en el camino y permitir que él llegue a la presidencia una persona de la talla de Rafael Correa, que sin temor a equivocarme, cada 100 años nace una persona como Rafael Correa. Ahora, tú dices que él tiene un poco de algunos personajes históricos, pero mencionaste también a Brown Lincoln. Claro, bueno, yo viví en Estados Unidos y estudié en Estados Unidos. A Brown Lincoln, el décimo sexto presidente de Estados Unidos, de 1861 a 1865, él abolió la esclavitud. En este caso, el presidente Correa, a través de sus diferentes programas de gobierno, permite a que los negros y tanto los indígenas tengan mayores oportunidades para estudiar. Bueno, entonces, ya lo dijo Simón Bolívar, no nos dominarán por la fuerza, sino por la ignorancia. Entonces, mientras más los ecuatorianos nos preparemos, tendremos mejores oportunidades. Ahora, ¿qué tanto el Rafael Correa que inicia su gobierno es el mismo Rafael Correa del actual? Bueno, el presidente Correa, como le digo, es un tipo excepcional. Cientistas sociales a través del mundo, economistas, sociólogos, profesores, estudiantes, hablan del milagro ecuatoriano. Lo que pasa es que el presidente también recibe muchas críticas de muchísimas personas y sin razón de ser, porque el problema de muchos ecuatorianos es que nosotros no valoramos lo que tenemos. Pero te pregunto, ¿el Rafael Correa del 2006 es el mismo Rafael Correa del 2015 o ha habido una evolución? Una evolución, sí. ¿En qué sentido ha habido esa evolución? Ha habido una evolución en el sentido bueno, en el sentido de que cada vez al conocer más la realidad, el pueblo ecuatoriano está haciendo mejores cosas, especialmente pensando en los más necesitados. Mire, desde enero de 2007 a diciembre de 2014, 10 mil 482 jóvenes ecuatorianos fueron becados a las mejores universidades del mundo. Ahí está el futuro de nuestro país, muchos de ellos, quien sabe, tal vez alguno de ellos sea presidente. ¿La izquierda que representa a Rafael Correa es una izquierda distinta a la izquierda que tradicional e históricamente se conoció en el Ecuador? Yo pienso que sí, porque es una izquierda adaptada a las necesidades de nuestro país. Es una izquierda adaptada. ¿Esa izquierda adaptada es flexible de acuerdo a las coyunturas económicas y políticas del país? Claro que sí, pero como le dije, el modelo ecuatoriano, si vale la redundancia, es un modelo que se habla a través del mundo como el milagro ecuatoriano. Lógicamente ha bajado el precio del petróleo. Entonces, la depreciación, otros países como Colombia y Perú pueden devaluar sus monedas. Pero yo le puedo decir, aquí en el Ecuador, si le pongo unos pequeños ejemplos, por ejemplo, el IVA es del 12%, en Perú es del 18%, en Colombia el 16%, en Chile el 19%, en Argentina el 21%, en Uruguay el 22%, en el Ecuador es del 12%. Para que usted empiece a pagar impuesto a la renta en el Ecuador, tiene que ganar por lo menos 10,800 dólares al año. Si usted gana 16,000 dólares, puede deducir presentando facturas relacionadas a alimentación, educación, deportes, salud, vivienda. Bueno, es evidente tu simpatía con Rafael Correa. ¿Eso hace a este libro y al contenido de este libro una apología a Correa o con base a los testimonios presenta toda esa evolución de su vida? Es basado en testimonios no solamente del presidente, sino que usted, por ejemplo, en el capítulo Prohibido Olvidar, bueno, desde que se creó el país mismo el 13 de mayo de 1830, al no haber enviado negociadores al reparto de deuda, a nosotros nos desnilgaron el 21.5% de dicha deuda, o la deuda inglesa, equivalente en esos días a 22 millones de pesos. Razón por la cual dicha deuda se terminó de pagar en el gobierno del general Guillermo Rodríguez Lara, 143 años después. Virgilio Rodríguez, muchas gracias por estar con nosotros. Y las personas que estén interesadas, esto es una segunda edición, por cierto. Sí, es una segunda edición. Las personas que estén interesadas, ¿dónde pueden adquirir este libro? Bueno, este libro, les voy a dar mi teléfono, el 0989744400. Este libro es uno de mis mejores libros, y justamente haciendo un análisis de la historia, desde el presidente Flores al presidente Rafael Correa, es lo que yo lo he escrito. Virgilio Rodríguez, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, un honor conocerle, y un saludo a todos los compañeros revolucionarios del Ecuador, especialmente de Quevedo. Bueno, este es el libro que ha escrito por Virgilio Rodríguez, es su última obra. Los interesados ya lo pueden llamar a Virgilio. Nosotros continuamos con Pensamiento Crítico.